hola qué tal cómo estás bienvenido a mi canal tips de confección bueno te mando un saludo desde la distancia para ti donde te encuentres y espero que te encuentres muy bien bueno el día de hoy vamos a realizar el molde del pantalón legend para dama el confeccionado de este pantalón ya lo subí en el anterior vídeo si no lo has visto te invito a que lo veas también la talla que vamos a realizar es la talla estándar por ejemplo small m y l este molde de aquí en los costados no llevan costura bueno para eso empecemos lo primero que vamos a hacer ahora es escuadrar una línea recta de 86 centímetros una vez hecha la línea recta o la línea principal en esta parte de aquí vamos a escuadrar con una línea recta a ambos lados ahora en esta línea principal vamos a poner el punto a para podernos guiar de este punto a medimos hacia abajo 18 centímetro de este 18 centímetro que lo hemos marcado vamos a seguir midiendo hacia abajo 34.5 una vez marcada con estos puntos de aquí escuadramos con una línea recta a ambos lados ahora en estas líneas de aquí vamos a enumerar para podernos guiar aquí vamos a poner la línea número 1 de la cintura línea número 2 del tiro línea número 3 de la rodilla aquí vamos a poner la línea número 4 de la basta o botapié este molde que lo vamos a realizar está incluido el posterior y el delantero aquí ponemos el posterior delantero ahora empezamos de la línea número 2 de este punto vamos a medir hacia el posterior 26.5 de este punto que lo hemos marcado vamos a entrar 6.5 luego escuadramos con una línea recta de esta manera ahora de este punto de aquí vamos a medir hacia arriba 11 centímetros luego formamos la parte del tiro con esta regla sisa vamos a acomodar bien de esta manera luego pasamos a la línea número 1 de esta línea donde termina el tiro vamos a subir hacia arriba 4 centímetros ahora en esta línea de aquí entramos 7 milímetros luego unimos con una línea recta de esta manera vamos a recortar con la tijera por esta línea que lo hemos hecho esta parte ya no ya esta parte de aquí sería el tiro del posterior ahora pasamos a la línea número 2 del delantero de este punto de aquí vamos a medir hacia el delantero 24.5 de este 24.5 que lo hemos marcado vamos a entrar 5.5 de la misma manera escuadramos con una línea recta luego de este punto de aquí medimos hacia arriba 11 centímetros ahora formamos la parte del tiro del delantero con esta regla sisa en esta parte de aquí de la línea del tiro entramos 7 milímetros unimos con una línea recta de esta manera luego pasamos a la línea número 1 de la cintura en esta parte de aquí del posterior donde hemos salido 4 centímetros vamos a unir con esta línea de aquí con este punto de aquí del delantero unimos con una línea recta de esta manera en la parte del delantero vamos a recortar por esta línea que lo hemos entrado ahora pasamos a la línea número 3 de la rodilla empezamos del posterior de este punto de aquí de la línea principal vamos a medir hacia el lado del posterior 17 centímetros luego de este punto de aquí medimos al lado del delantero 16.5 luego pasamos a la línea número 4 del botapié de este punto de aquí vamos a medir al lado del posterior 13.5 luego de este punto de aquí medimos hacia el lado del delantero 13 centímetro luego vamos a unir con una línea vamos a acomodar de esta manera la regla ahora unimos este punto de la línea número 3 con este punto de la línea número 4 del botapié de la misma manera unimos en el delantero con una línea recta siempre vamos a acomodar bien la regla de esta manera bueno aquí ya lo hemos terminado el molde básico del pantalón legend para dama este molde de aquí no lleva costura en los costados por eso es que hemos trazado el posterior y el delantero así como lo ven con este molde de aquí o el patrón ya lo puedes realizar el pantalón de jean para dama por ejemplo esto de aquí es la talla estándar ahora si queremos hacer pantalón de jean con aplicación así como lo ven aquí por ejemplo esta parte de aquí tiene costura en los costados ambos lados en esta parte de aquí en la rodilla así como lo ven para poner las aplicaciones en el molde vamos a copiar el mismo molde en otra hoja una vez copiada de esta manera vamos a poner la aplicación en este mismo molde para eso vamos a medir de esta parte de aquí de la cintura vamos a medir de este punto de aquí hacia abajo 5.5 luego pasamos a la línea del medio de la línea principal de esta parte de aquí de este punto de aquí vamos a medir hacia abajo 9.5 ahora pasamos a la línea número 2 de este punto de aquí donde se cruza la línea principal vamos a medir hacia el delantero 6 centímetros ahora en la parte del delantero de esta parte de aquí del tiro medimos hacia abajo 15 centímetros ahora este punto de aquí que lo hemos marcado con este punto de la rodilla vamos a unir con una línea recta luego en esta parte del delantero de este punto de aquí entramos 9.5 una vez marcada con estos puntos de aquí vamos a dar forma con esta regla cisa de esta manera ya lo hemos formado la aplicación que vamos a poner en el pantalón esta parte de aquí se va a cortar con la tijera esta parte de aquí de la misma manera una vez recortada de esta manera el molde en esta parte de aquí donde hemos hecho el corte o la aplicación vamos a hacer el aumento para la costura para eso vamos a usar este retacito de papel ponemos de esta manera así yo siempre aumento mis moldes de esa manera a mí se me hace muy fácil de aumentar para la costura vamos a pegar con una cinta una vez pegada de esta manera con un retacito de papel así como lo vemos vamos a hacer el aumento para la costura para eso de esta línea que lo hemos cortado aumentamos 7 milímetros para la costura por todo el borde una vez aumentada de esta manera 7 milímetro recortamos con la tijera por la línea aquí ya lo hemos aumentado para la costura así como lo vemos de esa misma manera lo puedes aumentar en esto de aquí al momento de coser se va a unir de esta manera en esta parte de aquí de la misma manera puedes hacer el aumento para la costura 7 milímetro por ejemplo yo ya lo aumente así como lo vemos aquí y se va a unir de esta manera al momento de coser ahora la pretina para este pantalón legging es de 70 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho esta pretina de aquí vamos a doblar en partes iguales para darle forma en esta parte de aquí de nuevo doblamos en partes iguales ahora de esta parte del borde vamos a entrar 2 centímetros vamos a marcar una línea recta en forma diagonal recortamos con la tijera por la línea esto de aquí sería la pretina que vamos a poner en el pantalón se va a formar de esta manera al momento de coser bueno aquí ya lo hemos terminado el molde del pantalón legging para dama tú también lo puedes realizar de esa manera esto de aquí es la pretina la talla que lo hemos hecho es la talla estándar eso sería todo si te gustó el vídeo por favor no te olvides de regalarme una manita para arriba también te invito que te suscribas a mi canal tips de confección activa la campanita de notificaciones comparte el vídeo que a mí me ayudas bastante y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia dios me los bendiga cada uno de ustedes cuídate mucho conmigo nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau